Buenos días a todos, siendo las nueve con diez minutos del día doce de enero del dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número siete de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que solicito a la secretaria, la regidora Karina, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, con su permiso, José Mario Ññiguez Franco, presente, Karina González Pérez, presente, Óscar Onelas Martín, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, presente, María Dolores Aceves González, tiene falta justificada, Arturo Pérez Martínez, le informo que estamos presentes cuatro de seis ediles, es cuando. Muchas gracias, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio SMM-021-2023, suscrito por el doctor Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres, mediante oficio SMM-021-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se les hizo llegar a su correo o al WhatsApp los convenios con los médicos que van a colaborar con Servicios Médicos Municipales. Entre ellos, si se los quieren que los lea, están médicos oftalmólogos, hematólogos, otorrinos, traumatólogos, urólogos, dermatólogos. Hay para también estudios de gabinete, de laboratorio. Medicina interna, cirugía general y pediatría. Básicamente es para realizar los convenios que año con año se tienen que hacer. También para comentarles que tienen en el mismo convenio… Viene también lo que es la… es un año pues el tema del convenio. Más que no me lo encuentro aquí, pero es un año lo que se les va a… así es, es un año lo que se les va a dar de convenio para que también lo tengamos en cuenta. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, regidores. Adelante. En la… bueno, buenos días a todas y a todos. En la… en el oficio que envía el doctor Ernesto Zaratustra, dice que se anexa el listado de algunos de los especialistas antes mencionados. ¿Solamente vamos a autorizar estos convenios de los nombres que vienen aquí o en general todos los que estén… es que me llama la atención que diga alguno de los especialistas? No, solamente estos. De hecho, vienen más. Ok. Pero me los… dependiendo de cómo los está terminando el capturista en servicios médicos, me los está mandando y dependiendo de cuánto duren los mismos médicos en hacerles llegar los papeles o los documentos. Ok. Entonces, ahorita vamos a probar únicamente estos. ¿Quieres que dé los nombres regidor? No, no, no. Yo tengo aquí el expediente. Ya tienes el expediente. Nada más ahorita releyendo el oficio. Son 15, también se le hizo llegar regidor, pero se lo paso. Son 15 los que se van a hacer el convenio y los que se van a pasar a Cabildo. Sí, veo 13 que ya tienen convenio y dos nuevos, ¿no? Así es. Veo por aquí. Y la otra pregunta es, regidor, si habría manera, como cada año se están renovando, como… no quiero llamarle evaluación, pero sí tener… La estadística de cuántos se han derivado, cuántos de nuestros trabajadores del municipio se han derivado, a qué médico es el que tiene más… a dónde se derivan más, cuál es el que no se le han derivado, para también empezar a ver con qué especialidades en específico reforzar, si se necesitan más especialistas, o hay algunos especialistas que tengamos mucho de la misma especialidad, a los que no asisten los trabajadores, ¿no? O sea, como un tipo, no diagnóstico, sino una estadística o evaluación de cómo cerramos también el año en los servicios médicos en general, y cuántos o de qué servicios externos se han estado utilizando, ¿no? Para ver qué se puede, cómo, pues, eficientizar o… O agregar. Agregar, optimizar, o si hay incluso alguna queja, como son servicios externos, si algún trabajador se ha quejado de algún especialista, para también ver si se tiene que renovar estos contratos o modificar, no solamente renovarlos como están, sino modificar y anexar algunas cláusulas a los contratos para ir mejorando la calidad de la atención, ¿no? De los trabajadores, creo que ese es el objetivo. Entonces, para ver si con el doctor podemos, en alguna mesa de trabajo, en la próxima sesión, ver esos números, ¿no? Claro que sí, regidor, de hecho, faltan más todavía médicos que agregar y laboratorios, por lo que en la próxima sesión invitamos al doctor Zaratustra que nos mande el concentrado, de estadístico de cada médico, cuántos pacientes ha visto, etcétera, etcétera, y con todo el gusto del mundo lo checamos. Sí, porque creo que como hemos sido aprobados así durante el año, ya me perdí el mapa de cuántos especialistas, de qué tipo, qué onda. Lo que pasa es que durante el año hemos anexado algunos otros médicos. Ajá, aprovechar el inicio del año para hacer como un corte de cómo está ahorita servicios médicos, en la atención, en cantidades, en el gasto, etcétera, para ver también dónde podemos apoyar el refuerzo, ¿no? Sí, de hecho, yo estuve con el doctor Zaratustra y tiene también el concentrado de cuántos pacientes ahí dentro de servicios médicos fueron este año, a diferencia del anterior y cómo se ha optimizado el servicio. Creo que también es importante, igual para la próxima sesión que tengamos, nos traemos toda esa información. Sí, incluso creo que datos básicos, como por ejemplo, si la población creció, sabemos que también se cubre el servicio a familiares, ¿no? Entonces, cuántos nuevos pacientes o renacidos se han integrado a este padrón o cómo está el estatus y me gustaría conocerlo y qué mejor que a través de la comisión, ¿no? Muy bien, me parece excelente, me lo llevo de tarea y para la próxima comisión lo tenemos aquí. Gracias, regidor Francisco. Regidor Oscar, ¿todo bien? Muy bien, si lo ven a bien aprobar el convenio con estos médicos, les pido por favor que lo hagan levantando su mano. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por lo que le pido a mi secretario. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien que tenga algún punto vario? Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Muy bien, siendo las nueve y diecisiete de la mañana, damos por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud y Prevención y Combate a las Adicciones. Muchas gracias y que tengan excelente jueves. Gracias.